Hola amigos y amigos, ¿cómo están? Esto es Cocina y Rock'n'Roll, hoy vamos a hacer un asado en el horno con humo líquido y vamos a ver si podemos igualar el sabor de la carne hecha a las brasas, no te lo pierdas. Mirá lo que tenemos hoy, asado del medio, este viene envasado al vacío, lo compré en el súper, no te voy a decir la marca porque no me pagan por ello, pero mirá qué bueno que está. Vamos a abrirlo. Voy a separar las costillas porque de esta manera en el horno se cocina más rápido. Mirá qué tiritas, me parece que esto va a quedar buenísimo. Y acá tenemos el humo líquido, este producto me lo recomendó un amigo, según dicen esto le da el mismo sabor que cuando hacemos el asado con leña a las brasas, así que vamos a probarlo y vemos si el asado con leña a las brasas, así que vamos a ir rociando esta carne de esta manera, podemos pasarle un pincelito y la bañamos completamente. No saben el olor a humo que se siente, no lo puedo creer, es como si tuviera el fuego prendido adentro de la casa, increíble. Y lo vamos a dejar marinando adentro de esta bolsita, para que se concentre un poco el sabor. Otro chorrito más. Y no le ponemos todo, porque no quiero abusar tampoco. Lo voy a dejar así media hora más o menos, con eso yo creo que ya es suficiente. Y para acompañar, voy a preparar unas papas y batatas al horno, cortadas así, en rodajitas de un centímetro a un centímetro y medio. Pero les doy un tip, para que queden tiernitas y crocantes por fuera, las servimos primero cuatro minutos, en esta olla con agua hirviendo, solamente cuatro minutos. Y vamos con el asado, lo voy a poner en esta asadera, con un poquito de aceite, pero con el hueso para abajo, porque no queremos que la carne quede frita en su grasa, sino quedaría como hervida. Así que, huesito para abajo, de esta manera, sal parrillera. Y lo mismo con las papas y batatas, un poquito de sal. Y lo vamos a poner en un horno precalentado, muy importante, precalentar el horno. Y a fuego fuerte, porque lo que queremos, es lograr esa costra, que se logra cuando hacemos el asado con leña. Así que vamos a tratar de igualarla, con el fuego fuerte. Una vez que pasaron de dos a cinco minutos, movemos un poquito las papas, para que no se peguen. Y quince minutos después, más o menos, las damos vuelta. Estas papitas, se cocinan antes que la carne. Así que cuando toman este color, ya lo podemos sacar. Y mirá como va este asadito, parece un asado de las brasas. Ahora lo ponemos del lado de abajo, unos minutitos más, hasta que se dore. Pero le bajo la temperatura, para que no se queme. Y llegó el momento esperado. El aspecto, es bastante parecido, al asado hecho con leña. Vamos a probarlo. Este más grueso, está en el punto que me gusta a mí. Jugoso. Bueno, llegó el momento de la verdad. Vamos a ver, si es como el asado, hecho a la leña. Se ve lindo. Venga para acá. Esto es lo más parecido, a un asado, hecho en la parrilla. Lo decimos adentro, en el horno. No lo puedo creer. 100% recomendable. Me sorprendió, la verdad. Impresionante. Se quedó toda la casa perfumada, como si hubiéramos hecho un asado de leña, adentro de la casa. Buenísimo, amigos. Lo más parecido, a un asado, hecho a la leña. Humo líquido. Por más que lo hagan en el horno, ya sea a gas o eléctrico, prueben el humo líquido. No estamos haciendo propaganda ni nada, porque no nos pagan por esto, pero 100% recomendable. ¿Qué te pareció, Sergio? Me pareció un costillano al asador de 4 horas, con espinillo, un sabor a humo espectacular. La verdad, muy poca diferencia. Si le tengo que buscar, lógico, el asado de la parrilla es único. Pero como segunda opción, humo líquido. Esto fue... Cocina de Procanron. Salud. 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 Salud.